A todos los que día a día dan la mano A los héroes incapaz que van sin temor A los que abrazan al caído y al hermano Les debemos respeto, les debemos amor Que cada lágrima vertida tenga su justicia Que el dolor y el silencio sean fuerza y verdad Y que el eco del pueblo en fe y en sacrificio Reclame con fuerza lo que nos quiere arrebatar Los que se fueron en busca de paz y abrir Que el cielo los cuide y nos dé su calor Aquí en la tierra seguimos en su camino Luchando por un mañana sin mejor Que cada lágrima vertida tenga su justicia Que el dolor y el silencio sean fuerza y verdad Y que el eco del pueblo en fe y en sacrificio Reclame con fuerza lo que nos quiere arrebatar España es grande, fuerte e invencible En su gente está su eterno valor En Valencia habrán edificios con más plantas que estos ¿Vale? Esto es una pregunta para el señor Marlaska Señor Marlaska, ¿cuánta gente de cuántos edificios estarán todavía en sus coches? De aquí no podemos pasar Esto ya es barra Y ahí si venimos, vamos hasta la hora Y de ahí para abajo, dos plantas Dos plantas, dos plantas Doscientos cojones A ver si envían ya las bombas de archivo Por el amor de Dios Que no como que pueda Que el dolor y el silencio sean fuerza y verdad Y que el eco del pueblo Que el fe y el sacrificio Sea la tumba del sol Tenemos una buena noticia y una mala noticia Una buena noticia es que estamos limpiando la calle de muebles La mala noticia es que la limpiaremos de anchoas esta noche Así que idos preparando Vais a tocar un coche, me vais a tocar los huevos ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí!